Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Detienen 56 extranjeros indocumentados en Barahona y La Romana. La Policía Nacional informó un total de 56 extranjeros indocumentados resultaron detenidos en las últimas 48 horas en las provincias de Barahona y La Romana. La institución del orden detalló que en Barahona 33 nacionales haitianos fueron apresados durante los operativos, mientras que en La Romana fueron detenidos otros 23 indocumentados. La Policía Nacional destacó que los operativos se desarrollaron respetando en todo momento los derechos que por ley les asisten, apegado a las normas y leyes policiales. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. ¡Suscríbete al canal!